La entrega de los certificados de pagos negociables de PADEN, aquí en la provincia de Colón, también ha tenido algunas irregularidades. Algunos de los beneficiados que han formado filas han llegado con el tiempo de la lluvia. Cuando se acercan, les dicen que no aparecen en lo que es el listado o que tienen que regresar para la próxima quincena. Muchos de ellos conversaron con las cámaras de NET Noticias sobre esta molestia cuando muchos tenían la esperanza de recibir lo que era este certificado para realizar lo que eran sus compras ahora que se acerca el Día de la Madre y también la Navidad. Escuchemos lo que señalaron estos beneficiados que no aparecieron en el listado del PADEN en Colón. Esto ha sido un fraude porque bastantes personas también molestan aquí en la ciudad de Colón que casi no han podido conseguir su famoso chequecito para Navidad. Es que no hay, que será la otra semana, la otra quincena cuando venga a cobrar mi jubilación. ¿Usted dice que cuando le quitaron los décimos? Claro, cuando lo quitaron no lo dieron a ninguno de nosotros, a nadie. Nos lo quitaron y no lo quitaron. No pidieron permiso. No pidieron permiso. Es parte de lo que indicaron algunos de estos jubilados de la provincia de Colón que están molestos porque no se les entregó lo que era su certificado de pagos negociables de PADEN que aquí en la provincia de Colón se están entregando en diferentes puntos de la provincia. Específicamente muchos de ellos tienen que llegar hasta el sector de Colón 2000 una distancia con la situación de las calles de la ciudad de Colón para recibir estas noticias que tienen que regresar la próxima quincena para ver si aparece lo que es su certificado CEPADEN. Es parte de la información, compañera Cati Dolán, decía con más del noticiero Mediodía de Néstor.